Y bueno, seguimos con más entrevistas e invitados y en este momento tenemos un enlace hasta la isla de Montreal con un grupo que promete bastante, estamos hablando del grupo Caribe Latin Band y tenemos a un integrante y también tenemos a su manager, él es Jorge Rivera y a Laura Uzcategui. ¿Cómo están? ¿Bienvenidos? Excelente, muy bien. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Por favor, platíquenos de ustedes, platíquenos de la banda y sus inicios. La banda está formada, Caribe Latin Band, este año, 2022, en julio, exactamente. Llevamos varias presentaciones ya desde esa fecha, es la banda de la casa del restaurante Bocadillo Bistró en Montreal y bueno, es una banda completamente latina y es enfocada hacia el público latino y canadiense. Ahora bien, la banda es de cover, tienen su propio material, háblenos de todo esto y de todo lo que se trata esta banda, qué ritmos tocan, de los integrantes. Bueno, mira, la banda está integrada por músicos venezolanos, cubanos, canadienses y colombianos. Los ritmos que llevamos es la cumbia, la salsa, el perenque y mucha música también venezolana típica como la gaita y vamos a decir el porro que se es la cumbia. Es la banda de Bocadillo, gracias a Dios, y estamos muy orgullosos de nuestra banda, de nuestros comienzos. El apoyo ha sido incondicional y la gente poco a poco ha venido llenando este espacio. ¿Cómo es que nace esta idea tan interesante, basado en un restaurante? Se me hace muy lindo y sobre todo unificando tantas culturas, los latinos, canadienses y con ritmos tan sabrosos y tan lindos. Platíquenos, por favor. Mire, yo creo que es la necesidad, la necesidad del público de un sitio familiar donde puedas venir con tus niños, donde puedas celebrar tus cumpleaños, donde puedas celebrar bautizos, matrimonios, de todo. Es celebrar cualquier cosa. Y bueno, es un espacio donde puedes, sin que sea restaurante, ¿verdad? Que puedas bailar, que puedas comer, que puedas. Es maravilloso, de verdad. Y eso es lo que lo hace único, lo que lo hace diferente. Y bueno, surge de la necesidad de la gente, donde no hay sitio, no hay sitio donde salir a disfrutar tranquilamente. Pero ahora bien, ¿la banda cómo es que surge? ¿Cómo es que ustedes deciden iniciar este viaje con la música? Pero yo sé que ustedes tienen una trayectoria en la música, cada uno por su lado. Pero ¿cómo se unen tantas ideas y tantos creativos en un mismo sitio y crean esto? Bueno, mira, voy a decir que ya el local, el local, yo, tiene esa experiencia. Pero Laura me ha adaptado con un reto de que tenga una banda. Pero esta banda no solo toca cumbia, merengue, salsa, borros, sino también tiene la capacidad de tocar jazz. Y en estos días, pues vamos a tener un espectáculo de jazz con nuestra banda. El reto fue superado y la aceptación de la gente fue maravillosa. ¿Qué comentario se han escuchado de la gente? A ver, por ejemplo, de todo tipo de personalidades, ¿qué les han dicho? El guau, guau, me siento en Venezuela, guau, me siento en Colombia, guau, es como si ir a un matrimonio y estar con mi familia. Es increíble, de verdad, sentir la emoción de la gente, la sonrisa, la alegría, es muy agradable, ¿verdad? ¿Cuáles son las canciones más pedidas, más populares y que también, aparte que son más pedidas, que más a ustedes les gusta interpretar? Bueno, mira, la gente venezolana tiene un tipo de música muy arraigada, el cual siempre va a estar pidiendo música de vino. El billo es una orquesta venezolana que no solo vive en Caracas, Venezuela, sino en Colombia también, con muchos temas muy icónicos, ¿ok? Entonces, fíjate tú, un colombiano como un venezolano se siente en su casa cuando escucha temas más de billo o de los melódicos, ¿ok? Entre esos temas está Ariel, está Yolanda, temas típicos de toda la vida. Por ejemplo, ahorita para nuestro 31 de diciembre vamos a tener Paso Doble, vamos a tener Cumbias, los dos países colombianos y también tenemos nuestra música del Caribe, como los merengues, los zones y todo eso y la salsa. Entonces, cuando vienes a una fiesta con Caribe Latin Band, te sientes identificado de una, ¿ok? Definitivamente. Ahora bien, Jorge, ¿cuál es el instrumento que tú interpretas? Yo sé que eres muy conocido, pero para las personas que apenas te están conociendo, ¿y cómo inicias en el viaje de la música? Bueno, mira, yo inicié el viaje de la música muy joven aquí en Montreal, terminé mis estudios y me fui a Venezuela. Viví 22 años, estoy de regreso por un tiempo aquí en Montreal y hemos agarrado este reto juntos para armar una banda que nos identifique y que la gente se estienda bien, se sienta en su casa. Oye, es un espectáculo. Y reuní los músicos idóneos para este tipo de música, tanto caribeña como jazzista. Entonces, gracias al apoyo de Laura y su bocatillo y gracias a Dios que todo ha salido bastante, muy contentos y muy orgullosos de nuestro emprendimiento. ¿Cómo ven el 2023? ¿Cuál es su proyecto para 2023? ¿Cómo se visionan? Mira, hay varias cosas como banda joven, estamos entrando en lo que es en el mercado de los festivales, aquí hay bastantes festivales y de poder llevar nuestra música al público que ve. Para mucha gente que conoce esta música y el ritmo siempre los transporta al Caribe y a nuestro país. ¿Tienen algún plan de hacer alguna canción de su autoría? Claro, claro. Estamos pensando en hacer un matrimonio entre nuestras culturas. Vamos a ver cómo podemos plasmarlo para el año pronto. ¡Qué maravilla! Bueno, pues la verdad que me encantó platicar con ustedes. Es un proyecto que lo siento con mucho amor, con mucho cariño. Y déjenme decirles que el pueblo venezolano, yo lo amo, lo adoro, Venezuela libre. Y de verdad que me encanta ver cómo los pueblos nos unificamos y hacemos magia. De verdad que les deseamos toda la suerte del mundo. Mucho amor para ustedes. Por favor, sus redes sociales, ¿cómo los podemos contactar? Si alguien del público quiere contratarlos o saber de su trayectoria, por favor. Bueno, tenemos nuestra página web, caribellatinband.com y jorgerriverajazz.gmail.com. ¿Usted, Laurita? Sí, sí. Y la página de Facebook e Instagram, caribellatinyazz. Caribellatinband. Caribellatinband, perdón. Laura, querida, ¿algún mensaje, por favor, para todos los latinos que te están escuchando en este momento? Bueno, que apoyen, que apoyen a las bandas latinas, inviten a sus amigos quebecos. La banda es espectacular, se presentan una vez al mes, todos los meses. Vamos a estar, y en verano posiblemente dos veces al mes. Es eso, que vengan, que vengan y apoyen. Ahí vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias y un abrazote. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bueno, señora, señora, hay que apoyar al talento latinoamericano. Vámonos a un corte, volvemos.